El Centro de Habilitación Integral de Pulandiro Hoy en entrevista con el Presidente Liga Municipal de Fútbol de Pulandiro nos habla sobre la temporada que sigue suspendida Conoceremos uno de los trabajos que se le hace mucho en Pulandiro el echar colados ¿Qué tal las informaciones de hoy en miércoles 3 de junio? Aparte los avances que tenemos en materia informativa Bienvenida a la gente que nos sigue a través de las redes sociales plataformas del canal de la voz imagen de Pulandiro Damos inicio de información después de esta pandemia que sigue desde luego más fuerte pues ya en esta semana el Centro de Habilitación Integral de Pulandiro El Clip que brinda importante atención a jóvenes, adultos, mayores, niños brinda nuevamente servicios Hoy estuvimos allá y tenemos el reporte Muy buenos días Sí, cómo no, mira, abrimos el primero de junio Este, pues nos dijeron que podíamos abrir asistencia privada por eso abrimos nosotros si no, pues no, no hubiéramos abierto pero como ellos ya abrieron también Entonces dijo que esto no era una cosa pues que pudiera ocasionar más infección a otras gentes que guardando todos los lineamientos y como ves, pues desde que entraste viste que sí tenemos todos los lineamientos que se deben de tener para evitar un contagio Tenemos el tapete sanitizante Este, enseguida tenemos donde se les cobra y después de cobrarles se les pone gel antibacteriano También tenemos el gel antibacteriano para el tapete sanitizante es agua oxigenada, alcohol y gel antibacteriano Como ves, este, tenemos la sana distancia y pasamos de a dos o tres pacientes para evitar aglomeraciones Estamos hasta ahí cumpliendo con todas las normas Señora, nos coméntanos ¿Cuánta gente dejó de servir de servicio? Sabemos que los pacientes del CRIB no tienen edad y son diferentes partes Mira, pues con niños y... entre niños y adultos probablemente como... son como cien de cien a ciento veinte ¿Ya se le da todo el servicio completo a todas las áreas que tiene el CRIB? Estamos progresivamente metiendo ahorita nada más está funcionando en este... terapia física programa de unos niñitos que tienen problema de lenguaje y de escritura como son niños que tienen algún problema pues, este, ellos ya los están trayendo pero son niños sanos pues y la psicóloga que ella dijo que le interesaba mucho continuar con sus pacientes ¿De qué municipios además de Probandeo tienen pacientes, señor Carlos? Tenemos del municipio de Villamorelos de un... serán de Guanajuato de Pastor Ortiz de Angamacutiro normalmente ¿Cuál es el costo que tiene el servicio que ofrece el CRIB? Depende también del área desde luego, ¿verdad? Sí, mira, este... la... terapia física cuesta cincuenta pesos y terapias de lenguaje y de audición también vale sesenta pesos con la psicóloga esa sí vale ciento treinta con la neuróloga pediatra también vale ciento treinta la consulta tú sabes cuánto vale en un particular pues creo que es todo lo que... lo que... los servicios que tenemos ah, la... perdón falta la consulta del doctor igual vale ciento treinta pesos ¿Tomen los duelos al horario que va a estar trabajando si son los días normales a la semana o también algunos días que no por la contingencia? Pues vamos a ver si vemos que sigue el problema aumentando pues tendremos a lo mejor hasta que cerrar no sé porque pues pues la verdad es que ha estado tranquilo pero pues no sabemos la verdad estamos dispuestos a que en cuanto se nos avise pues poder cerrar y la misma gente pues debe de entenderlo Por el momento pues puede recordar la gente que ya están otra vez abiertos de servicio para que se vengan ya creemos que van iniciando la semana prácticamente en ella semana Sí, claro que sí y ya les puedo avisar a toda la gente e invitarlas a que vengan a que ya estamos funcionando a que ya estamos atendiendo con mucho gusto y que no tenemos pues tanta gente o sea que vamos a ir atendiendo de a poca gente para que este no se nos aglomeren les vamos a dar su horario para que no se aglomeren y al pasar tú viste como pues tiene nada más de a dos de a tres para evitar alguna contaminación otro en abuso veremos también que pues ya le digo también como se dice una pintada aparte de lo que es el exterior del clip Sí, mira gracias a Oxxo pues hemos tenido que nos llegó de veras un regalo muy grande hemos tenido como ves ya tuviste la pintura de todo el exterior este también además se cambió toda la luz porque ya no había luz ya estaba todo fundido entonces arreglaron la luz y pusieron nuevos contactos nuevos focos porque ya no existían de los que habían puesto o sea tanto año tenían además ¿qué más hicieron? pusieron el pusieron el piso aquí a la entrada de unos mosaicos que estaban rotos pusieron también arreglaron los muros que estaban ya como agrietados que en sí hicieron bastante 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 en realidad estamos tan agradecidos que nos haya tocado esa bendición porque en realidad ya necesitaba una manita bien pues agradecemos a la luz y pues ojalá que sigan brindando este servicio tan importante como es el clip que mucha gente pues estaba preguntando por ustedes pues aquí estamos a sus órdenes y quien guste venir pues aquí estamos atendiéndolos con mucho gusto y solamente que se nos dé otra orden o que esto siga peor pues igual tendríamos que suspender pero pues eso ya no depende de nosotros nosotros estamos dispuestos a seguir trabajando ¿el horario? el horario es de 8 de la mañana a 3 de la tarde pon tu salud en nuestras manos en hospital torre médica contamos con los mejores especialistas y urgencias las 24 horas los 365 días del año contamos con tecnología de punta en rayos X digitalizados tomografía ultrasonido 4D arco en C laboratorio clínico y de patología quirófanos totalmente equipados área de cuidados intensivos contamos con ambulancia para traslado las 24 horas áreas verdes para recuperación del paciente habitaciones amplias y con todos los servicios para el paciente pero sobre todo la mejor atención médica y de enfermería sala de espera amplia y confortable cafetería económica para los familiares y público en general torre médica hospital puróndiro mejoramos y nos esforzamos por lo más importante para usted y su familia su salud el mejor servicio los mejores especialistas y a usted no le cuesta más torre médica hospital puróndiro que viene un servicio muy especial muy importante que realiza siempre al salvo el clip de puróndiro con el diario de la información necesitamos a el mercado de San Juan la dirección de agua potable en el salvo articular y nos habla sobre trabajos que realizan de limpieza en alcantarillas comienza la próxima temporada de lluvias y también le preguntamos cómo se encuentran los pozos todavía esta temporada de calor buenos días a todos en efecto ahorita estamos en espera ya de las lluvias y para eso estamos haciendo trabajo preventivo de limpieza de coladeras de alcantarillas de rejas de drenajes de hecho de hecho ya tenemos algún tiempo que empezamos a hacer estas limpiezas ahorita traemos una cuadrilla especialmente para ese trabajo la cual se conforma por personal de agua potable y personal de parques y jardines ambos están ahorita realizando ese trabajo pues es un trabajo importante es un trabajo importante de prevención ya que por ahí en el año pasado pues tuvimos algunas inundaciones entonces ahorita lo que queremos pues es prevenir esta situación y pues invitar a la gente que no tire basura en la calle que barramos nuestro frente seguimos con eso no nos olvidemos se vienen las lluvias y la lluvia arrastra toda la basura entonces sí invitar a la gente que barra sus frentes y pues que pongan la basura en su lugar ¿qué se encuentran en las alcantarillas? porque hay gente que tira hasta objetos grandes sí nos encontramos de todo principalmente pues también son las raíces de los árboles que de repente pues por ahí crecen y nos obstruyen el paso del agua entonces esto genera que se vaya por ahí un cuello de botella y va deteniendo todo toda la basura y esto hace que pues que se vengan las inundaciones entonces sí nos encontramos de todo por ahí el año pasado nos encontramos incluso cortaron un árbol y aventaron todo al drenaje son cosas pues que nos parecen exageradas que de repente decimos qué está pasando vamos a poner todo en su lugar la basura en su lugar es enciera sabemos que es tiempo de calor ya se espera en las cifras precisamente pero cómo se encuentran los niveles de los pozos en Turandia pues mira ahorita pues si nos nos encontramos en una etapa difícil sabemos que siempre el tiempo de calor es complicado para lo que es el agua potable para el servicio nosotros ahorita estamos extrayendo la misma agua solamente que pues la gente consume más agua por el tiempo del calor entonces esto es lo que pasa que no nos alcanza de repente ya no nos llegan algunas zonas ¿por qué? porque la gente que tiene más agua pues la sigue consumiendo más y más y esto hace que en las partes altas no nos llegue el agua pero nosotros ahora sí que seguimos repartiendo la misma agua de siempre ¿se está utilizando todavía el sistema de pipas para llegar a las partes altas? sí, estamos ahorita con las pipas a todo lo que da estamos trabajando dos turnos entran de 6 de la mañana a 9 de la noche seguramente por ahí les toca verlas estamos tratando de pues ahora sí que de subsanar los problemas de red los estamos tratando de subsanar con pipa entonces igual a toda la gente yo sé que de repente pues ahorita hay muchos lugares donde no nos llega ya el agua reportenlo por favor en la página oficial del ayuntamiento y nosotros vamos a darle solución para esos momentos especiales Almadí materializando ideas te ofrecemos diseño gráfico diseño de logotipos volantes menú de restaurantes tarjetas de presentación recetas médicas invitaciones pulseras para fiestas londas vinil playeras y gorras regalos personalizados recuerdos de Purándiro recuerdos para eventos sociales aprovecha mil tarjetas de presentación por tan solo 399 pesos a color con una vista en barniz visítanos materializando ideas estamos en avenida guerrero 66B a un lado de los autobuses tap aquí en Purándiro recuerdos especiales para esos momentos inolvidables solo en Almadí lo más importante siempre es cuidar el agua continuando la información ayer por la tarde estamos con mis amigos que nos acompañaron a Javi desde luego a Malis Chavilla a Ángel y ahí estamos por allá Carmelo Gómez la vaca que nos prestó la camioneta y ayer estuvimos llevando despensas gracias a los amigos que han enseñado y toda la gente que integra el grupo corazón purandiense son de Estados Unidos mandaron una ocasión de despensas ayer repartimos en alguna parte si nos ven en Facebook en vivo estuvimos mandando la información aquí vamos a ver parte de algunas que entregamos mañana tendremos más información sobre esta entrega que se realiza de parte de este grupo de purandiense que tal amigos de canal 2 el día de hoy martes estamos nuevamente pues trayendo despensas mire quiero agradecerle a este grupo de gente de Estados Unidos por ahí Dani Daniel Cisneros gracias Daniel que encabezó este grupo y a toda la gente ya tiene su nombre el grupo es corazón purandiense nomás en esta ocasión quiero agradecerle a las personas ellas juntaron una cantidad de dinero en Estados Unidos y armaron nuevamente despensas ya una ocasión habíamos entregado despensas de parte de este grupo agradecemos por ahí a Héctor Alfaro Lorena Aguirre Raúl García Claudia Ramos Eréndira Constantino Carla García Argelia Luna Rogelio Lemos Ferenice Morelos Jesús Caracosa Miguel García Rosalba Aguilar Manuel Orozco Rosa Torres Torres Ofelia Cisneros Rafael Cisneros Dani el amigo Daniel Cisneros Felipe Aguirre Gilberto Acevedo Angélica Bedoya Angélica Bedoya de parte de su trabajo de Elvis de Ventura en Estados Unidos pues señora pues como ha estado señora acabo de salir de coma si estaba estaba mala verdad si es que se me bajó la azúcar y acabo este salí el este el sábado como pues le hice mucho de alta mire por aquí la entrega de una despensa nomás que si está si está pesada mire por decir la despensa de esta gente de Estados Unidos ojalá que le hiciera señora muchas gracias bien pues aquí estamos también con el amigo Antonio Antonio Milano conocemos como la gallita me da gusto verlo como ha estado bien que bueno y pues el trabajito pues va a ver que hay pues hay una invitación de la noche pues que le den una moneda hasta ahí no te lo para los descapacitados ayudan no tiene nada 68 años pero no te lo nos cumple gallita como está la vista pues ahí ando viviendo bobozo pero pues ahí ando echando de ganas de nada pues es lo bueno que yo me conserve mire por ahí unos amigos de Estados Unidos mandaron unas despensas que podía acorder usted porque yo sé que es que sí ha hecho de trabajo que está malo ya verdad esos señores se llama el grupo corazón turandirense aquí le vamos a dejar una despensa mira por aquí mira por aquí señor yo bendiga porque los que dan con sus manitos con sus manitas nunca están vacías Dios bendiga a todas esas gentes que nos mandó de tu ayudita y a quien nos ha medido bendito sean todos, gracias. Amén, que hay que tener la comida a ustedes y cuídense mucho, ahí se la dejamos bien en el barrio, gracias a todos, que les sirva, aquí se la dejamos, que les salve. Bien, le comento, esta exclusión que se hace en vez de armar una lista de nosotros, las personas que se les van a llevar, o alguna persona que conocemos que se encuentra en situación de salud grave o que tienen problemas económicos muy fuertes, es como se designan a las personas, nosotros no designamos a la gente que le damos, solamente entregamos las despensas. Enhorabuena esta gente, van a tener más información sobre esta entrega. Continuando con la información para todos ustedes, pues vamos a conocer qué pasa con nuestro fútbol, mucha gente nos preguntaba, con esta entrevista con nuestro fútbol, lo hicimos en el Face, aquí está la entrevista para Canal 2, para lo que es el noticiero en YouTube, en el sábado sobre la temporada de fútbol, que pasará por lo menos por este mes, no regresa el fútbol. Buenas tardes, buenos días, buenas tardes en tu noticiero, Raya, mira, sinceramente yo aquí, este, hay muchas pues preguntas que se hacen por parte de jugadores y delegados y la misma pues ciudadanía que le gusta el fútbol, sobre qué está pasando con, qué va a pasar, qué está pasando con lo de nuestro torneo, ya ves que por ahí habíamos comentado pues que estamos acatando las indicaciones que nos dan pues en, por parte aquí del municipio a nivel estado también, a nivel federal, igual también por las, este, instituciones de salud, verdad, que nos están, este, ahorita pidiendo que paremos puesto el torneo. Mira, nosotros la semana pasada, el viernes, tuve una reunión donde vinieron del sector salud aquí al municipio y sigue pues la, la, la misma situación, sí, la situación pues que está todavía delicada y, con un decir grave, verdad, porque estamos ahorita pues en lo máximo de, de la pandemia del COVID-19, entonces, este, hay, hay un problema de que todavía nos tienen ahorita restringidos de, 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 de poder participar ya en nuestros eventos. José Luis, se quede bien claro, hasta que la Secretaría de Salud de Los Blancas se podrá hacer algo previo y pues una reunión, todo lo has comentado. Sí, Raya, mira, ya ves que yo les he dicho pues que hasta que nos den los bebés para, para seguir, pues continuar con nuestro torneo, ahora también hay una cosa, por ahí me han hecho pues el comentario pues como un decir un poquito presionando a que, que, que juguemos ya forzosamente, alguno tiene caso, sinceramente yo ahorita que estoy aquí pues dentro de, de, de la administración, yo sé pues que, que habría problemas, o sea, no, 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 no se nos permitiría, verdad, porque sinceramente es una orden no municipal, sino viene desde, pues desde arriba, entonces si, no, no, no se nos permitiría y ese es el, el, el problema, entonces ya para la cuestión de, de avisar ya que nos den ya la, la salida que sigamos participando, pues sería hacer una reunión, Raya, yo, yo la idea, no la idea, sino que tenemos que hacer una reunión, donde concentremos todos los, los delegados y ver como comentamos contigo, ver la forma, ver más bien los tiempos, los tiempos que por ejemplo si nos da para continuar ya sea con las puras finales o, pues ver a ver qué, qué determinación tomamos perdida entre todos. Esto ya sería entre todos, José Luis, pero también sería posible la manejar cancelación total del torneo en caso de que los tiempos no dieran ya también las lluvias. Sí, exactamente, Raya, porque mira, hay, hay que ver eso otro también, porque sinceramente yo sí les aseguro que ya todo este mes yo siento que todavía nos van a tener sin, sin darnos la, la facilidad para ya seguir el torneo. Entonces se viene, pongamos que, que nos lo den, o nos lo den hasta fines de este mes de junio. Sinceramente todos sabemos que hay en las aguas, ¿verdad? Y eso también ya nos, nos detendría. Entonces como te digo yo, pues es otra opción de ver de que se deje ya el torneo, pues ahora sí, sin terminar y ver opciones ya para el que viene. Ahora también como yo les comento, también nosotros como directivos que estamos ahorita, no podemos tomar una decisión para el torneo que viene, porque con nosotros ya, ya es nuestro último año dentro de, de, de la administración de la liga, pues sinceramente no podemos tomar la determinación para lo que viene, a no ser que los delegados, ya como delegados, que es la máxima autoridad y siempre ha sido la máxima autoridad para mí, que les determinen eso. Bien, así es, porque la próxima reunión también se informaría que se tiene que hacer la elección por nueva directiva, como dices, José Luis, pero ya todo estaría en la próxima reunión. Sí, Raya, lamentablemente pues los tiempos estos que nos, nos tocó pasar, se cortó muchas cosas, sinceramente, porque nosotros lo sabemos que tenemos que avisar un mes antes del cambio de directiva, por ejemplo, nosotros ya ahorita, si hubiera sido todo regular, ahorita ya nosotros estarían, se estaría viendo quién hubiera quedado en la directiva, porque sabemos que nosotros en el mes de mayo, teníamos a principios, digo, en abril, hubiéramos abierto la convocatoria, y ya más o menos al final del mes pasado, ya a principios de este mes, ya se hubiera hecho la elección, pero lamentablemente, pues por toda esta situación, no se ha podido realizar nuestras funciones y todo lo que se maneja en la liga. Pues más que todo, Raya, yo sí les pido a los jugadores y misma a la ciudadanía, a los jugadores y a la ciudadanía, que nos tengan un poquito de calma, que tengan, se los voy a repetir, este, muchas veces no lo creemos, no lo creemos, y será porque hay muchas dudas, ¿verdad? Hay muchas dudas de que aquí no ha habido, o si no, también hay, hay dudas de que, de que este, que en el gobierno federal nos dicen que sí, en el gobierno del estado que no, en el municipio, o sea, hay, hay muchas, muchas, este, eh, dudas de, de, de lo que está pasando, simplemente, supuestamente en junio, yo me imagino que muchos andan inquietos porque se dijo, pues, que en junio se iba a reactivar todo, pero también desde el gobierno federal me han dicho que se va a reactivar, pero siempre y cuando por partes, por partes y por pasos, y ciertas actividades, unas que sí no, por ejemplo, las de contacto, esas están ahorita, pues, restringidas, ¿verdad? Que hay muchas veces que no las respetamos, pero sí se está pidiendo eso, entonces yo sí les pido que nos tengan calma, de cualquier forma, pues, tratamos de sacar esto, y si no, pues el torneo que viene, saliendo ya bien de todo esto, pues el torneo que viene, pues, entramos todos con ganas. Muchas gracias por ver. Así es, eh, vamos, ahí está lo del fútbol, se han suspendido ligas mexicanas, europeas y otras, continúa nuestra liga, bueno, es una opinión nada más, a lo mejor la tienen los simbolistas. Continuando con la información, cuando venimos del clip, se nos sigue en vivo en el país, se nos gusta la transmisión en vivo, hace tiempo que yo agradezco este reportaje, pues, fue rapidito, hace como dicen calentito, de esa gente, un reconocimiento a todos los agentes jóvenes, señores grandes, ya también, que se dedican a echar colado a nuestro reconocimiento aquí, como echaban el colado, el diablo. Bien, queridos amigos de Canal 2, transmisiones especiales, gracias a la foto universal, las transmisiones en vivo. Como sabes, fuimos ahí en el clip, que hacía tiempo que queríamos traer un reportaje, o ver a esa gente que se dedica a echar colados, gente que, pues, que en veces, pues, solamente es el colado entre semana, algunos dejan un rato su trabajo para verse el colado, un trabajo que con el tiempo, pues, también se ha visto afectado, ya que han salido los trompos, pero hay gente o maestros que deciden seguir echando el colado, así como se conocía anteriormente, con pala, con la revolvedora, y el bote. Nos comentan que son alrededor de unas 12, como alrededor de 12 toneladas que destacan este colado, por ahí vemos a gente que conocemos, esta gente en nuestro reconocimiento, porque también, pues, es un trabajo muy fuerte, muy difícil, milíganse muy temprano, y, pues, ahora sí que al dar a usted a ver aquí la imagen que nos brindamos a través de esa transmisión en vivo, reportaje que también está para el oficiero de Canal 2. Algunos ya con bastante tiempo trabajando en eso del colado, bastantes años, un saludo a la familia Rangel por allí, un saludo a Nico, Nico Ruiz Rangel, que parece que está viendo que también a pesar de lo que es esto, y aquí vemos bastante gente, claro, algunos se colocan en lo que es, como vemos allá a fondo, algunos se les toca estar despechando la grava, otros en cemento, otros se encargan de la revolvedora, los boteros, están aquí con las palas, y pues subir, subir esa escalera que, pero vamos a hacer rápido, a ver si no nos estorbamos, ahorita que se estuve un poquito, vamos a subir con Karen que está en la cámara, vamos a subir rápido después de esto, muchacho, ahorita, para ver. Bien, pues ya por aquí, un poquito de velocidad para no estorbarles a ellos que están echando este colado, igual vamos a subir, Javi, ¿no? Miren, aquí estamos en la parte alta del colado, y aquí está el maestro, el maestro, pues es el trabajo que realizan ellos, aquí está lo que llevan ya hasta el momento en el colado, estamos por acá en lo que es betweencido como el barrio de la cerca de San Justa y cerca del centro del casero integral del club vamos a ir un poquito para acá para no escordarles vamos a ir por aquí el maestro hace nuestro trabajo vamos a ver si podemos nada más rapidito preguntarle al maestro no interrumpirlo mucho porque él lleva la batuta de lo que es este colado y la responsabilidad a fin de cuentas es para él que quede bien el mismo ¿cuántos cementos se va a echar con las toneladas? 3 toneladas ¿cuánto tiempo tienen ya echando el colado? van 3 horas 3 horas ¿cuántas faltan para acabar? unas 2 horas todavía ¿cuántos votemos? ¿cuánta gente anda más o menos? andan como 40 a ver cuánto gana cada uno de ellos sabemos que cambia dependiendo del colado por lo que pasa que como el patrón se lo pasó por contrato pero mínimo algunos 300 pesos les van a dar andan como el maestro dejamos que siga ahí andanle gracias ahí está el maestro me preguntaba rapidito y aquí también pues tiene que estar al pendiente allí de al pendiente de un saludo para el barranco un saludo para el barranco un saludo para el barranco vamos a bajar un poquito ya por acá Javi para que sigan dicen muchachos que ya quieren almorzar ven por ahí el patrón hay que decirle vamos a bajar vamos a bajar aquí con los amigos que van con el bote caminando Javi bien por reconocimiento a esta gente miren por aquí vamos a bajar y vamos bajando con el lado salud el maestro saludo aquí me dice que con el lado del maestro saludo estamos un poquito enredados con el micrófono pero aquí seguimos bien es que el maestro saludo aquí aparte de lo que se vive en un colado hicimos entrevistar a unos muchachos que están echando el colado pero pues están en su trabajo nada más su reconocimiento ya escuchó cuánto es de cemento que van a echar transmisiones especiales y en vivo de canal 2 todo universal presente el crecimiento de esta gente a todos que se dedican a los colados saludo a toda la gente que nos sigue por ahí en Estados Unidos y que también algún tiempo la sondilla maranileada y que sabe de este trabajo es un trabajo muy difícil usted lo ve además que me dice más que mil palabras reportajes especiales traídos por el Corte Universal del Corte Universal el bravo digital en solamente 15 minutos y cubrimos la tierra de lo que se ha empurrido de toda la región en el Corte Universal no 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 si bueno si nos vemos vamos a hacer la transmisión esperemos que este reportaje tenemos tiempo que deba hacer hoy aprovechamos así rapidito y decimos que queremos hacerlo por más tiempo más a detalle los andan trabajando ya vio usted que todavía le faltan varias horas para terminar este colado esto es nuestro Pulándiro somos Canal 2 la voz y imagen de Pulándiro ahí no 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 guarda esos momentos especiales con Foto Universal Foto Universal Foto Universal te ofrece los mejores productos en cámaras de video cámaras digitales imprimimos en cualquier tipo de memoria 100% de calidad en las impresiones contamos con todo lo que necesitas contamos con todo lo que necesitas Foto Universal calidad digital y tecnología a tu alcance visita visita nos estamos en calle vialonjil esquina independencia en el centro de Pulándiro cubrimos cualquier evento social en Pulándiro y toda la región Foto Universal calidad digital a tu alcance ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!